¡Vamos a hacerlo! 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 ¡Vamos! 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 y te entendiendo y tú te compras de mi ser, has que hacer y es que la mujer se soporta a su hombre por algo de ser yo estaba dispuesta a darte mi vida pero una mujer como yo se quedó grande la chilegua me ha quedado grande la chilegua y a mí, y a mí me falta un gíete ¡Bravo! 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 ¡Bravo!